Vamos hasta el Palacio de Justicia, allí permanece nuestra compañera Fátima Garay pendiente de la llegada de la mamá de este niño de 5 años. Recordemos que está acusada, imputada, de haber asesinado a su propio hijo. Todavía no llegó hasta el lugar, pero Fátima Garay está para hacernos un resumen nuevamente de lo que dice el reporte que dio a conocer ayer Pablo Lemir con respecto a la autopsia que practicaron al cadáver. Y por otro lado también hoy habló un alto jefe policial que lleva adelante la investigación. Fátima, volvemos contigo. Adelante. Sí, muchas gracias. María Teresa y el juez penal de garantías José del Mas recibió cerca de las 7 de la mañana aproximadamente el acta de imputación contra la madre de este niño de 5 años que presumiblemente fue asesinado por su propia madre. Está imputada por el hecho punible de homicidio doloso y se aguarda que en el transcurso de la mañana sea convocada para su audiencia de imposición de medidas cautelares. Por otro lado, de acuerdo a la investigación de la Policía Nacional, por sobre todo el Departamento de Homicidios, el caso prácticamente está cerrado en cuanto a la versión de esta mujer que había dicho que dos hombres habían ingresado a su vivienda supuestamente para robar. La policía no cree luego de haber analizado promiluciosamente los videos de las cámaras de seguridad del barrio. Ellos no encuentran desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana que ninguna persona haya entrado o salido de la vivienda alquilada de esta mujer. ¿Cuál es la versión que actualmente maneja la Policía Nacional y cuáles son los últimos datos de este caso? Nos comenta el comisario Abel Cantero, jefe de homicidios de la Policía Nacional. El relato que la misma mención dio a la Policía y al Ministerio Público no condice con los recabados durante las investigaciones. No existen imágenes de personas que hayan ingresado, tampoco en el pequeño espacio en donde vivía existen señales de lucha o forcejeo. Entonces esos dos elementos principalmente descartan la presencia de terceros, entonces queda ella como única sospechosa. Ahora comisario, en un momento dado se decía que ella estaba en estado de shock. ¿Cómo ustedes la percibieron con el correr de las horas ayer en la mañana? Ella estaba muy... en un momento estaba... se demostraba temblorosa, casi no hablaba, no decía. Llegado el mediodía empezó a decir algunas cosas, de hecho que dentro de esos momentos ella dio sus versiones del hecho. Ayer a la... después del mediodía ella estaba un poco más abierta, pero seguía manteniéndose en su versión original de la presencia de estas dos personas. Y a la tarde recibió la visita de sus familiares, he visto que estaban... desde Ciudad Leste, he visto que estaban compartiendo un rato. Ahí se le notaba un poco más, digamosle... Más suelta. Más suelta. Lloró mucho, he visto. Lloró mucho, pero son algunos indicios, hay muchos indicios que a nosotros nos llaman la atención, que por el cual estamos invocando hacia ella la investigación. ¿Puede ser los indicios que más les llama la atención, comisario? Y uno de ellos es la... la versión que ella manifiesta, que llegó dos personas, uno de ellos la atacó dentro del... de lo que sería donde está la cocina, pero sin embargo en esos espacios no hay señales de forcejeo lucha. Entonces, ese es uno de los indicios que más nos motivó a ver que no había esta persona y que ella podía haber sido la sospechosa. Y la ausencia de... imaginen las cámaras que no se observa terceras personas ingresando, sin embargo a ella se le ve cuando va caminando, pide auxilio, vuelo, recaminando, no se le ve como una persona desesperada. Y cruzando la calle, digámosle, sin... sin la debida atención, ella tranquilamente se fue y tranquilamente vino, no hubo ese apuro, esa necesidad de correr, por ejemplo, en ella no se le vio eso.